A ver, ¿cómo será la voz de Poroto Cuero con Helio? Eso es un gran misterio. Vamos a abrir esto. El muro infernal investiga. Vamos a buscar el tono de voz con Helio. Porque viste que a todos nos cambia la voz con Helio. Y te lo agudizas. El acubero va a ser fatal. ¿Qué programa hoy? Ahí va. Un documental. Bueno, nunca hice esto. ¿Cómo lo hiciste? No, nunca. Ok, tenemos una primicia entonces. A ver. Solo los perros pueden escucharlo. Tienes que aspirar un poquito. Estamos investigando. ¿Cómo será la voz de Cuero con Helio? Nunca antes en el mundo se ha hecho una prueba tan peligrosa como esta. Por favor, Marley. ¿Qué decís que diga? Bienvenidos al muro infernal. Me encantó. Por Telefe. Bienvenidos al muro infernal por Telefe. Se la pone más gruesa la voz. A ver, un poco más. Un poco más. Ahora se debe de estar volando. No. Tanto Helio. Ahí está. De lunes a viernes, nueve y cuarto. Muro infernal. Sí por el punto. Esto no estamos para la promo. No, no. Ahí viene, ¿eh? Nueve y cuarto. De lunes orvos. ¡Jubilo con Helio! De lunes a viernes por Telefe a las nueve y cuarto. ¡No se pierda! Increíble. Lo hace más gruesa. Más gruesa le hace la voz nunca... A ver, vamos por Mica. ¡Es cacho Fontana! Porque nunca sucede algo así. Vamos a intentar, sí. A ver, a ver qué pasa con la voz. Sí, y decí lo mismo. Tienes que hablarlo y después hablarlo. Decíle qué dice, así no se lleva de ahí. Ah, ¿qué digo? Lo mismo. El muro infernal toda la noche es por Telefe. A ver. El paso nos sirve de promo. Sí, sí. Esto va para la promo. De lunes a viernes nos da igual. ¡Es la misma voz! ¡Qué lunes! ¡Pero qué capaz! De lunes a viernes... ¡Ay, chicos! Pensé que te lo están... Hay que hacer más cantidad. ¡De un sorbo grande, piba! Hola. Pensé que lo estaban grabando y vos lo estabas diciendo. Hola. Dale. A ver, vamos a intentar. ¿Querés intentar? Voy a probar. Va. De lunes a viernes tenemos un infernal. De lunes a viernes a las nueve y cuarto de la noche, el muro infernal por Telefe. ¡Ahí va! Increíble. Voz a voz me sale. El rey de los niños. ¡Todos somos cuberos! Voy a chequear qué onda el tema del bonus, pues me gustó muy bien cómo lo hicieron. Así que ahora, después en un cachito vengo. Tenemos otra cosa para Mika, así que estén atentos. ¿Ok? Perfecto.